Como les había dicho, es un tema de estreno, una noche de estrenos para toda la gente de ahí. Vamos a bachatear, vamos a bachatear, a llenar toda la americana. Este groso se llama, si me amas mañana, es lo que está sonando, porque tú quieres escucharlo. Oye, esta noche, ¿con quién? Y mi definición Serrera, el de los acusinos, hago el título, para ti, Dios mío. Porque esa noche, estamos grabando para internet, a través de filmaciones Serrera, hasta el Facebook, de Sonido Cazador. Serrera, José Cazador. Serrera, el fuego en tu mirada. ¿Ahora? ¿Oye, esta noche! ¿Ahora? 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 ¡Gracias! 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 suya es tuya que te amora y después se va de amor esa es tuya y mi chiquita y suya es tuya nada de vos se salve dudas al nuevo año pronto es para cambiar el hermano Peña del famosísimo Simple y el atucio Gracias.